Bueno gente, tenemos nuevo trailer de Power Ranger Retard Rewinds, que es el juego que sale, así que vamos a pispiar un poquito a ver de qué trata este nuevo trailer. Cada vez insisto más en que necesitamos una serie animada de los Power Rangers. Recuerden que tiene como, digamos, toda esta cosa vintage, ¿no? Como retro, es un juego retro. Razer, ¿pueden escucharme? Bueno, es hora de Morphosis, vamos a hacerlo equipo. Sí, sí, definitivamente sería muy genial tener una serie animada de los Power Rangers. El tiempo ha llegado. Ah, pues tenemos fecha de estreno, mirá lo que son esas motitos. Ahí vemos pelea, pelea, pelea. Puedo ver cómo esto terminará. Acabará. Mirá, vamos a hacer un bailongo. Había algo que había visto en el Megazord que me había gustado mucho, que era como una perspectiva desde los ojos... Como una perspectiva desde los ojos de los Rangers, eso me había encantado. Chicos, mañana es mi cumpleaños, por si querían saber o me querían regalar algo, mañana, 31 de octubre, es mi cumple. Save the date to save the world. O sea, como guardá la fecha para salvar al mundo. Ven, ven, para mí sería genial tener una serie animada, chicos. Ahí está, este era el plano, miren. Como desde la perspectiva de los Rangers desde el Megazord, me re gustó. Aparte, fíjate esta cosa que tenemos dos Ritas y un Tommy. Power Rangers Ritas Rewind. Diciembre 10, chicos, diciembre 10. Y ahí tenemos el trailer, entonces, nuevo de este juego. No hay mucho más para agregar, verdaderamente. Les puedo decir, sí, que esto va a estar disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, para Xbox One, para Xbox Series X, J, S, J, no, J, X, S, algo así. No sé, chicos, no tengo Xbox, no me rompa las pelotas, re enojado. Nintendo Switch y también en Steam. Ay, está en Steam, yo tengo Steam. Ay, me voy a descargar Steam. Me vuelvo loco. Nada que ver. Bueno, nada, chicos. Obviamente, no hay muchas noticias acerca de los Power Rangers. Les podría contar un poquito de lo que estuvo pasando ahí con la... Con... ¿Cómo se llama? Auction, auction. Ay, no me salen, me salen en inglés y no me salen... Ay, qué culiado. Pero no me salen... Chicos, la subasta, ahí está. Nada, chicos, los precios, algunos muy elevados, otros muy normales. Tampoco que están vendiendo todo. Y le cagaron el traje a Hunter Dino. Que, tipo, la gente re sorete empezó como a poner más plata, más plata. Y para ella se hace imposible pagar eso. Así que, posiblemente, no se lo quede. Esperemos que caiga algún milagro o que algo pase. Bueno, espero que hayan disfrutado del tráiler. Sé que es cortito el video. No hay muchas noticias más que esto acerca de Power Rangers. Así que, cualquier cosa que sepa, se van a estar enterando aquí por Nick News, por supuesto. Los quiero mucho. Mañana es mi cumple. A seguir con eso. Suscríbanse al canal, activen campanita y recuerden que en arrobanicknews.org me pueden seguir. Amigos, los amo.